El Consejo Territorial de Planeación Distrital es la máxima instancia de planeación participativa en la que convergen las más amplias, diversas y variadas representaciones de la sociedad civil de la ciudad. Y en la Alcaldía de la localidad 1 Isla Cascajal se está invitando a los líderes sociales para que hagan parte de este Consejo Territorial. Para ello estamos haciendo una invitación especial a líderes de mujeres, a líderes juveniles, a líderes del sector pesquero, tanto industrial como artesanal, a líderes de procesos de comunidades negras para que integren este órgano constructor. El objetivo es que juntos podamos trabajar en función de construir nuestro plan de desarrollo local con la garantía de participación de toda la población y de todos los gremios de la localidad. El Consejo Territorial de Planeación Distrital, entre sus principales funciones, tiene la de realizar un acompañamiento a las instancias competentes responsables de la formulación, seguimiento y evaluación de las metas de continuidad y otros indicadores contenidos en el Plan de Desarrollo Distrital y el Plan de Ordenamiento Territorial. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!